ANGELINA BALERINA Antes solíamos reunirnos y el tío Pedro nos enseñaba los pasos. ¡Eso suena increíble! ¡Lo sé! Las danzas folclóricas reúnen a todos. Y es justo por lo que necesito tu ayuda, Marco. ¿Quieres que te enseñe el Mambo Mouse a queso cha-cha-cha-polca? Ahm... Eso suena algo difícil. ¿Podríamos aprender algo rápido? Mi amigo Tom me enseñó un paso simple de Square Dance. ¿Podrías intentar? ¡Perfecto! ¿Qué estamos esperando? ¡Tomen a su pareja de la mano! ¡Escuchen bien a la banda! ¡A la izquierda, hagan un círculo! ¡Escuchen las instrucciones! ¡De cara a su pareja! ¡De frente! ¡Espalda a espalda! ¡Es dos y dos! ¡Ahora aplaudan! ¡Uno, dos, tres! ¡Toquen su hombro y su rodilla! ¡Pareja uno, hagan un arco! ¡Pareja dos, por debajo! ¡Cambien ahora a pareja dos! ¡Hagan un arco y déjenlos pasar! ¡Ahora giren a la derecha! ¡Ahora hagan un cuadro! ¡Unan sus manos y giren! ¡Cambien de pareja! ¡Dos y dos! ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡Grey, sí! ¡Cuadro al queso! ¡Así es como se hace! ¡Y ahora todos juntos se divierten! ¡Tomen a su pareja de la mano! ¡Escuchen bien a la banda! ¡A la izquierda! ¡Hagan un círculo! ¡Escuchen las instrucciones! ¡Estoy por inventar el baile más divertido que se haya hecho en la Academia Camembert! ¡Parece un arco iris de pisadas de cartón! ¡Las pisadas rojas son para saltos! ¡Las azules para vueltas! ¡Y las verdes! ¡Oh, bueno, ya verá! ¡Por favor, marca mis movimientos en mi libreta! ¡Maxi! ¡Y rojo! ¡Y verde! ¡Y azul! ¡Y azul! ¡Y rojo! ¡Y azul! ¡Y verde! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Así se hace! ¡Bravo, Gracie! ¡Qué increíble improvisación! Y mire, aquí están todos los pasos del nuevo baile de colores. Ahora, cualquiera puede intentar el baile al seguir el patrón y bailar de pisada en pisada. ¡Puedo intentarlo, sí! ¡Yo primero quiero hacer el baile de colores! Por ayudar a una amiga, creo que Angelina tendrá ese honor. ¡Ah! ¡Ah! Y yo lo acepto con todos los colores del arco iris. ¿Easy? ¿Ahora qué? ¿Sabes por qué Vicky está mejorando con sus redobles? No. Es porque lo hizo en pasos pequeños. Y aprendió una parte a la vez. Te mostraré. Ahora, tu baile del queso es muy difícil, ¿verdad? Algo así. Tenemos que pensar bien. ¿Qué tratas de hacer? Hago malabares, bailo y canto. Todo al mismo tiempo. ¡Ah! Debes flotar, después nadar. Pararte y luego ya caminar. Aprendes a contar, para escondidas jugar. Antes de hablar, hay que llorar. Un paso a la vez. Un paso a la vez. Y si a escalar difícil te es. En la cima es seguro que muy pronto estés. Dando un paso a la vez. Debes dormir y despertar, hay que mezclar y luego hornear. Y si el ritmo te gusta, debes oír para bailar. Un paso a la vez. Un paso a la vez. Subir montañas fácil no es. Más recordar, mi canción hará que en la cima estés. Dando un paso a la vez. 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 Espero que Marco aprenda todos los pasos para el show. Estoy segura que lo hará Vicky. Angelina es muy buena maestra. Lo sé, pero no hay mucho tiempo. Observa bien, Marco. El paso va afuera, arriba, afuera, arriba, afuera, arriba, afuera, arriba. Tranquilo. Tus brazos van con el movimiento. Sí, tú lo dices. Sí, casi lo logras. Probablemente ese era muy sencillo. Está aquí, no lo olvides. De acuerdo, este paso es más difícil. Se llama One Two Step. Adoro el One Two Step. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda. Atrás otra vez. Izquierda, derecha, izquierda. Y terminas, derecha, derecha. Intenta. No te preocupes. Date tiempo. Mira. Derecha, izquierda, derecha. Izquierda, izquierda. Ay, sabía que esto pasaría. Yo no puedo hacer lo que Acey hace. Descuida, lo lograrás. El show va a hacer hasta la tarde. Golpear el suelo es como golpear un tambor. Arrastre, ball change, arrastre, ball change. ¡Bravo! Sigan la velocidad de la música. ¿Oh? ¡Ay! Lo siento, Gracie. No sé si estás lista para este baile. Espera, Miss Jimmy. Deme un minuto. Recuerda, no existen atajos para el baile. Yo creí que era muy buena en el tap. ¿Por qué parece tan difícil hoy? Porque no has bailado últimamente. Aún los bailarines famosos tienen que repasar lo básico. Tal vez si perdí un poco la práctica. Creo que debí escuchar a Miss Mimi. Me retracé. Volverás a bailar bien, Gracie. Y podemos practicar para ayudarte. ¿En serio? Realmente. ¿Para qué son las amigas? Debes flotar, después nadar. Pararte y luego de caminar. Aprendes a contar para escondidas jugar. Antes de hablar hay que llorar. Un paso a la vez. Un paso a la vez. Y si escalar difícil te es. En la cima es seguro que muy pronto estés. Dando un paso a la vez. Antes de dormir y despertar. Hay que mezclar y luego hornear. Y si el ritmo te gusta. Debes oír para bailar. Un paso a la vez. Un paso a la vez. Subir montañas fácil no es. Más recordar mi canción. Hará que en la cima estés. Dando un paso a la vez. ¿Por qué no intentas un paso a la vez? ¡Dalo ya! Un paso a la vez. Tengo suerte de tener magníficas amigas como ustedes. Dos, tres y cambio. Con más velocidad. Escuchen muy bien la música. ¿Qué tal si agregamos un enorme salto? Aquí hacemos una cosa a la vez. ¿Recuerdas? Ups. Lo siento. Otra vez lo hice. Los pasos pequeños siempre son antes que los pasos grandes. Bailar es como la magia. Y lograr hacer los pasos es la parte más mágica. Chao.